Con la idea de visitar los lugares más entretenidos y exóticos del mundo, una bebida de fantasía lanzó en España una campaña para hacer del refresco una experiencia de entretención. Buscando ideas para el concurso, se encontraron en el mapa con la comuna de los Muermos en nuestra región, palabra que en España significa muerto y aburrido. Por eso no hallaron nada mejor que convertir a la comuna de los Muermos en el lugar más divertido del mundo, y lanzaron el concurso que trae a 120 españoles a nuestro país para conocer y hacer de esta zona la capital mundial de la entretención. Y encontramos que había un pueblo llamado Los Muermos. Y Los Muermos es un modismo en España que ha construido una gran oportunidad, tanto para nosotros para construir una campaña como para Los Muermos, porque ahora mismo en España, a través de la televisión y de todas las acciones de comunicación que hemos hecho, lo conoce casi todo el mundo. La idea no agradó al principio a las autoridades de la comuna. No está en el objetivo del alcalde hacer conocido a Los Muermos por el concepto de FOME, pero una vez que se enteró de la iniciativa, comprendió que la campaña hizo conocida a la ciudad en todo el país ibérico. De hecho, él mismo recibirá a los jóvenes españoles este domingo para dar inicio a tres días inolvidables de diversión. Bueno, en un principio a nosotros no nos pareció muy bien que el significado del nombre Los Muermos o Muermos sea tomado de esa forma. Pero después analizamos un poco más el tema, le dimos una segunda vuelta y la verdad es que es un provecho y un agrado para nosotros tenerlos allá. Y ojalá que sea fructífera y que resulte, que funcione y que puedan ellos también llevarse la visión real de lo que es una comuna normal de la décima región del sur de Chile, e igualmente puedan interactuar con la comunidad, no solo de la comuna, sino también de la región. Serán tres días de diversión total, con actividades en que también participarán 20 jóvenes de la comuna, invitados por los organizadores, que se sumarán al festejo de los españoles y que hará de Los Muermos, al menos por estos días, la capital mundial de la entretención.